Hola mi artista, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Hiperrealismo Total Mi nombre es Rafael Cuevas Y el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a dibujar Un vaso caricaturesco Muy padre, muy bonito Que tú vas a poder hacer desde tu casa Y lo hermoso de este dibujo Es que dependiendo del punto de ángulo Que tú lo veas, se va a ver De manera distinta, se va a ver Muy bonito, es un Dibujo en donde la perspectiva Va a jugar a favor De todo lo que tú hagas Y para esto te voy a dar algunas recomendaciones Especiales para que te queden increíbles ¡Vamos a ello! Tómate el tiempo que te tengas que tomar Para tomar las sombras Para poner bien los reflejos Tómate tu tiempo, disfrútalo Pásatela súper bien Tómalo con mucha calma, con mucho amor Trata de lograr Tú colocar esos Grises que van a ayudar A matizar muchos Tú dibujos, te voy a decir algo Siempre, siempre Siempre que tú dibujes algo Recuerda que los Tonos más importantes Por así llamarlos Serían los blancos Y los negros Porque te van a dar muchísima luz Y muchísima oscuridad Hay un maestro que sabía hacer esto a la perfección Que se llamaba Nembram Nembram, maestro del claro oscuro Era una delicia Ver sus trabajos Era una delicia Ver todo lo que hace él Realmente logra esta sensación Increíblemente preciosa Del claro oscuro Con todos los volúmenes Logra marcar los volúmenes Logra marcar las formas De una manera preciosa Entonces trata de hacer esto Estudia a estas personas Estudia a grandes maestros Que han logrado Hacer el claro oscuro De una manera preciosa Perfecta Para que te puedan aportar A ti en tus trabajos En tus dibujos En lo que tú hagas Lo vas a hacer bien Ahora Este dibujo Al verse en una perspectiva En específico Lo que vas a lograr tú hacer Es que cuando tú tomes el dibujo Y lo veas digamos de frente Vas a seguir viendo el objeto Vas a seguir viendo la forma Pero se va a deformar también el dibujo Porque en sí lo estás dibujando de forma Este dibujo Yo podría dibujarlo De otra manera más sencilla De una manera recta Pero cuando tú estiras El dibujo Va a lograr esa sensación Y cuando tú lo dibujas De una manera Este En contraplano Podría llamarse así En contraplano Logras ese efecto visual Padrísimo Por ejemplo Miren Así mi artista Como se ve El vaso Es como yo lo observaba Entonces tuve que agacharme Para ver el plano De una manera distinta Y dibujar De esta forma El vaso Porque era un vaso Chonchito Este chiquito Pero cuando yo Alargo el dibujo El dibujo Hace esto Estira completamente Y si lo ves Y si lo ves desde el otro ángulo Puedes ver que incluso Se estira de tal manera Que puedes ver incluso Como rosa El borde Del vaso Junto a ti Porque ese es el efecto Que da Pero debes entender Que para hacer eso Debes colocar Tu plano principal Donde estás tú dibujando Y colocarlo de una manera Y torcerlo Tú lo dibujas Como tú lo estás Observando el plano A manera que Cuando tú enderezas El plano Cambie completamente La perspectiva De ese dibujo Es algo muy bonito Pero lo bonito De ese proceso Es que cuando tú te alzas Lo ves diferente Y tú tienes que buscar De nuevo agacharte Para poder ver el dibujo Como tú Lo estabas pensando hacer Eso hacen muchas personas Que dibujan anamorfosis Dibujos Que son Que parecen Que salen De este plano Que parecen 3D Bueno eso hacen Toman un plano Digamos Este plano Voy a ponerte un plano Aquí ejemplo Eso es lo bonito Del arte Que nosotros podemos Ocupar diferentes tipos De planos Perspectivas No hay una regla Que debamos de seguir No hay una regla Que nos imponga A nosotros seguir Nosotros podemos Cambiar esas reglas Podemos jugar Con las perspectivas Y eso es lo hermoso Del arte Que nos vemos en el próximo Muy bien mi artista, espero que te haya gustado Voy a poner aquí otro video Realmente me gustó mucho Cómo quedó, este lo tomé desde mi celular Se ve distinto Y quiero que tú observes realmente Cómo tú puedes hacer el dibujo que tú quieras Por ejemplo, hay algunas historietas Que dibujan una perspectiva muy bonita Digamos el dedo así, desde enfrente Y se ve como si fueran casi casi a tocarte Pero incluso cuando tú pones esa perspectiva de otros lados Se ve muy bonito el cambio Si tú tomas el plano y lo pones frente a ti Te vas a dar cuenta que juega muy bonito ese tipo de dibujos Cuando tú agrandas una parte De repente del brazo, del pie, del ojo, etcétera Cuando tú agrandas una parte en específico Te das una sensación distinta a tu dibujo Y esto es lo que queremos demostrar con ustedes el día de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó así, dale like, suscríbete Por nada te pierdas El próximo capítulo que tengo para ti Está muy padre Vamos a ver cómo hacer piel Estilo gótico Espero que te guste mucho Va a estar muy padre Este es un adelanto Vamos a hacer este trabajo Va a estar muy bonito Igual, de todas maneras Quiero decirte que este tipo de trabajo Es algo muy sencillo de hacer Muy fácil de hacer Este tipo de piel, de texturas que tiene En la parte de acá, del párpado Son muy fáciles de hacer Por aquí una cicatriz En el ojo Que son fáciles de hacer Vamos a ver este tipo de dibujo Espero que te guste Es muy fácil Y sin más Nos vemos ¡Hasta la próxima!